Hola muy buenas tardes, hoy les traemos un rico y delicioso jarabe de tamarindo para los raspados, espero y les guste y estos son los ingredientes. Tenemos 4 tazas de agua, tenemos 3 tazas de azúcar, tenemos un limón, tenemos el tamarindo y tenemos sal y unas cucharitas medidoras. Empezamos! Vamos a poner las 4 tazas de agua a la olla, vamos a poner el tamarindo, ya lo tenemos bien pelado, lo tenemos muy limpio, lo vamos a poner a hervir, vamos a poner las 3 tazas de azúcar, vamos a poner una pizca de sal, vamos a poner el jugo de un limón, aquí lo vamos a dejar que se ponga a hervir y hasta que se ponga espeso con azúcar, así es como nos tiene que quedar, espesito, está bien de dulce, está muy bueno, ahora vamos a esperar a que se enfríe para poder con las manos bien limpias apachurrarlo y sacarle los huesitos. Así es como quedó nuestro tamarindo para los raspados, vamos a hacer dos recetas con este tamarindo, empezamos, aquí tenemos chile en polvo, es picoso, tenemos sal, tenemos chamoy, tenemos chile tajín y tenemos un bol. Aquí tenemos pulpa o jarabe, vamos a poner aquí en el colador, ya que está colado el tamarindo, vamos a ponerle chile al gusto, este es picoso, voy a poner poquita sal, vamos a poner chamoy al gusto, vamos a poner tajín, ahora vamos a mover, aquí tenemos en un bol, tenemos poquitas gomitas y vamos a poner de nuestra mezcla aquí en las gomitas. Ahora vamos a hacernos un rico raspado de tamarindo, aquí ya tenemos preparado y molido el hielo, vamos a pasarlo aquí al vaso, vamos a poner la mitad de hielo y le vamos a poner jarabe, así quedó nuestro raspado de tamarindo, espero y les haya gustado, hicimos también chile gomis, espero y les hagan gustado la receta, si gustan compartir, dale like, seguirme, muchas gracias por el apoyo.